Pues eso, que se vienen cosas guays, la verdad Se vienen torneos también Yo quiero hacer algún torneo así en privado, pero claro Para eso tenéis que seguirme, chicos, tenéis que ser Parte de la comunidad Para que un día podamos quedar y decir, miras, vamos a hacer un Torneo aquí todo guapo Y quien participe, pues se puede llevar este Premio, ¿sabes? La verdad Me parece una cosa bastante Épica, ¿no? El tema de dar premios A mi comunidad Porque, pues eso, me estáis ayudando vosotros También a mí al final, ¿eh?